La Universidad del Cauca, comprometida con la paz territorial, avanza en los resultados de aprendizaje. Avanzamos paso a paso en dos dimensiones, una epistemológica y otra praxeológica. La primera, con una mirada crítica y creativa, supera la acción instrumental, ya que más que fórmula resultados, su seguimiento es clave para el mejoramiento continuo. Pensamos entonces en tener una taxonomía propia para nuestra universidad considerando, uno, la flexibilidad curricular que incluya aspectos de diversidad cultural, de saberes, así como de las transformaciones científicas, tecnológicas y sociales del contexto. Dos, una mirada integradora con resultados de investigación, de innovación, de interacción social y cultural en términos de resultados académicos. Ahora, en segundo lugar, desde el operativo se aborda el proceso formativo del talento humano en el tema para determinar los resultados previstos de cada programa, según lo solicita el decreto 1330 a partir de tres acciones. Uno, la implementación del curso de gestión de la cultura de la calidad. Dos, el diplomado en innovaciones educativas que promueve la gestión de alternativas. Y tres, el robustecimiento del sistema interno de calidad que con la figura de los gestores de calidad se acompaña el camino de la expectativa por los buenos resultados.